Hoy, en un nuevo capítulo de la serie Horizontes Cercanos, Orencio Vázquez, profesor de Economía Aplicada de la UNED y coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, conversa con Alberto Casado, director de Advocacy de Ayuda en Acción. Esta ONG para el Desarrollo participa en la elaboración del Global Hunger Index, una herramienta que mide el hambre a nivel mundial, regional y nacional, y cuyos datos en 2020 constatan el empeoramiento de la situación desde el año 2015 y la necesidad de dar una firme respuesta a este inerudible problema. Como se advierte desde Naciones Unidas, el mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero para 2030. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre en esa fecha superará los 840 millones. Les dejo en compañía de Orencio Vázquez y Alberto Casado. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos. En el programa de hoy vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que tiene como objetivo hambre cero para el año 2030. Como conocerán ustedes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son unos acuerdos de ámbito global que plantean, son 17 objetivos que plantean una serie de metas para el 2030. Estos objetivos fueron aprobados en el año 2015 y para ello vamos a conversar a partir de la publicación de un reciente informe por parte de Ayuda en Acción con Alberto Casado, que es director de Advocacy de Ayuda en Acción. Buenas, Alberto. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Alberto. Recientemente habéis publicado un informe que ya veníais, o sea, ya marca una tendencia porque no es el primer año de publicación, que plantea un índice para medir cuál es la evolución, la tendencia y nos muestra una foto de la situación en relación a la pobreza y a la situación del objetivo, el número dos, a nivel global. ¿Nos puedes contar cómo desarrolláis este índice? ¿Cuál es la metodología? Y luego ya entraremos en los resultados y en el análisis, ¿no? Pero primero vamos a posicionarnos en qué elementos contribuyen a la creación de este índice. El índice global del hambre, Global Hunger Index, como se le conoce, es una herramienta, es un instrumento que lo que hace es medir tres dimensiones del hambre, ¿no? Por un lado, mide lo que es la ingesta calórica en subalimentación, mide también la desnutrición en sus dos vertientes, la desnutrición aguda o emaciación y la desnutrición crónica o retraso en el crecimiento, ¿no? Y luego, por último, mide también la tasa de mortalidad infantil, ¿no? De esta manera, con estos, digamos, tres, bueno, en realidad cuatro, que son la subalimentación, baja ingesta calórica, la desnutrición aguda, la desnutrición crónica o retraso en el crecimiento y la tasa de mortalidad infantil, digamos que se cogen dimensiones que nos dicen, tanto por la población infantil como por la población adulta, cómo el hambre está actuando. En la población infantil nos interesa mucho porque ellos son los que en realidad sufren de una manera más rápida y más grave el hambre, ¿no? Son los que pueden estar en una peor situación para responder a una situación de hambre aguda, ¿no? Y eso es así como estamos midiendo este índice, ¿no? Se cogen, digamos, mediciones, indicadores, que son las mediciones oficiales que dan los países a Naciones Unidas en las distintas agencias de Naciones Unidas, como puede ser la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, etcétera, y al Banco Mundial, ¿no? Y esto nos da un mapa de los datos más recientes, aunque llevan un año de decalaje, de los datos más recientes del hambre en el mundo. Aún así, todavía es complicado tener datos de todos los países, ¿no? Por ejemplo, en este año se han evaluado 132 países, pero de los cuales 25 no disponían de todos los datos, ¿no? Que se necesitan de estas diferentes dimensiones, ¿no? Con lo cual, se ha hecho para algunos de ellos, se ha hecho una previsión, digamos, o en base a otros datos que se han obtenido, ¿no? Pero así es como estamos elaborando este índice. ¿Y cuál ha sido la tendencia, según vais midiendo año tras año, desde la aprobación de los objetivos de desarrollo sostenible al momento en el que elaboráis este índice en relación al objetivo 2? ¿Es una tendencia positiva? ¿Se van a la tendencia positiva? Es decir, los países van mejorando en su situación respecto al hambre. De hecho, ahora a nivel global consideramos que estamos en una situación de hambre moderada en el mundo, ¿no? Hay hambre, tenemos baja, hambre con una situación baja, hambre moderada, grave, alarmante y extremadamente alarmante, ¿no? Y ahora estamos en una situación de media de todos los países del mundo de hambre moderada. Eso si miramos décadas atrás. Pero si miramos en los últimos tres años, los resultados han empeorado respecto, por ejemplo, al inicio de, estamos respecto a 2015, ¿no? El 2015, que es precisamente cuando se aprueban los objetivos de desarrollo del milenio, a partir de esa fecha empiezan a empeorar los datos del hambre, ¿no? Y los analistas, lo que estamos viendo es que fundamentalmente se debe, bueno, digamos como factores externos a una superposición de crisis, ¿no? Tenemos una crisis medioambiental que cada vez estamos notando más los efectos negativos pues sobre distintos aspectos y también sobre la producción de alimentos y sobre el hambre. Tenemos las crisis económicas de mayor o menor calado que se van superponiendo unas a otras. Cuando estamos saliendo de la crisis de 2008, pues aparece la COVID-19 que genera, aparte de las muertes y la penuria sanitaria, una crisis económica tremenda. Y luego, por otro lado, los conflictos sociales y los conflictos bélicos, ¿no? Que están afectando también de manera, y que siempre han afectado de manera muy grave a la situación de hambre. Digamos que había una buena, había una tendencia, pero últimamente, en estos últimos años, precisamente desde que se aprueban los objetivos de desarrollo del milenio, es cuando el hambre ha ido, digamos, la tendencia es negativa. Ahora vuelve a ser negativa. Estamos hablando ahora de casi 700 millones de personas que se acuestan todos los días con hambre. Y me imagino que también la evolución ha sido diferente en las distintas regiones del mundo y en los distintos países. Ahora, si nos puedes hacer esa valoración de cuál ha sido la tendencia y los aspectos remarcar, pues aquellas regiones que han experimentado unos resultados positivos con respecto a la reducción del hambre en sus poblaciones y aquellas regiones del mundo o aquellos países que están en peor situación, ¿no? Bueno, las regiones que siguen estando en peor situación, África subsahariana y el sur de Asia, ¿no? Ahí es, digamos, donde la situación de hambre es peor, ¿no? Por ejemplo, en África subsahariana es la región con mayor tasa de mortalidad infantil. Que esto, la mayoría de los casos relacionados con mortalidad infantil están relacionados con una alimentación deficiente, ¿no? Y condiciones insalubres, ¿no? Y luego también en el Asia del Sur tiene la tasa más alta de desnutrición aguda, ¿no? Que también es algo a destacar, ¿no? Luego, en la región, por ejemplo, de América Central, América Central tiene países y sobre todo zonas de algunos países, como puede ser Guatemala, en donde los datos de retraso en el crecimiento, que es desnutrición crónica, son muy graves, ¿no? Y esto realmente es bastante chocante, ¿no? Y esto también es muy preocupante porque lo que nos dice es que las desigualdades están aumentando. Incluso, aunque algún país vaya mejorando en sus ratios medios en el índice, como puede ser Guatemala, si miramos su, digamos, su desarrollo en los últimos años ha ido mejorando, hay regiones que aparecen, por decirlo de alguna manera, africanizadas, ¿no? En lo que es el retraso, en un indicador como puede ser el retraso en el crecimiento, que para todos los expertos en temas nutricionistas es muy grave, ¿no? Obviamente, países europeos están en unas condiciones muchísimo mejores y en África, pues como decía, aunque la situación y los datos siguen siendo los peores, también se han visto avances, ¿no? En algunos países, ¿no? Kenia, Tanzania han avanzado bien. Como decía, el índice permite ver esa, bueno, diversidad, ¿no? Que hay en la medición del hambre en el mundo. Y me imagino que permite también valorar qué es lo que está funcionando y no está funcionando, ¿no? O en ese análisis. Una de las cosas que estamos viendo que funciona mejor son aquellos programas muy enfocados a las madres, por ejemplo, madres lactantes o a jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes que todavía no son madres, ¿no? Pero que pueden serlo en poco tiempo, ¿no? Estadísticamente. Todos esos programas dirigidos a madres lactantes están teniendo muy buenos resultados, ¿no? Y lo que tiene que ver no solo con proporcionar, digamos, complementos vitamínicos, complementos calóricos, etcétera, sino también hacer una inversión muy potente en educación sanitaria, por así decirlo, ¿no? Educación en la salud para que las familias o las madres, en este caso, tengan unos mejores conocimientos relacionados con la alimentación. Alimentación más saludable, más variada, cómo cocinar otro tipo de alimentos, en fin. Todos estos programas están teniendo unos resultados bastante buenos. Y en el caso de las crisis alimentarias, los programas que están teniendo mejores resultados son aquellos en los que se proporciona no tanto alimentos directamente, sino en aquellos sitios donde es posible comprar alimentos, donde se proporcionan cheques para que las familias compren alimentos, ¿no? ¿Esto qué genera? Pues genera una mayor independencia a la hora de que las familias puedan conseguir alimentos, también puedan adaptar, digamos, la dieta a la que generalmente ellos están comiendo. Y en este sentido, estos programas funcionan mejor cuando son posibles, porque hay veces que en condiciones de crisis no hay, digamos, un mercado lo suficientemente ágil para proporcionar alimentos a todos, pero cuando esto existe, esta es una de las mejores soluciones. Habláis en el informe de la interconexión entre diferentes elementos muy distintos entre sí, pero que son necesarios tratarlos de manera holística para conseguir avanzar en este reto del ODS número dos, que es la salud humana, animal, ambiental y las relaciones comerciales justas. ¿Qué interrelación creéis que tiene que haber entre todos estos elementos? Bueno, tiene que estar totalmente relacionado. Al final, por ejemplo, si miramos nuestros sistemas alimentarios actuales, son frágiles, y se ha visto con la pandemia. No son saludables y son profundamente injustos y además insostenibles. Digamos, son unos calificativos muy graves para que la comunidad internacional se tenga que poner manos a la obra para cambiar, transformar todo lo que es el sistema alimentario. Al final, lo que comemos está vinculado no solo a nuestra propia salud, sino a la salud animal, vegetal y también ambiental. Nuestras acciones tienen impacto. Las acciones relacionadas con el sistema alimentario tienen impacto con el agotamiento del suelo, con las emisiones de los gases de efecto invernadero y con la pérdida de biodiversidad. El cambio, por ejemplo, en la agricultura intensiva. La agricultura intensiva ha causado la inmensa mayoría de la pérdida de biodiversidad actual y contribuye al incremento de enfermedades infecciosas emergentes, como puede ser la COVID-19 o el contacto cada vez más estrecho entre los animales silvestres y el ganado, que aumenta el riesgo de zoonosis, como ha sido el caso de la COVID. Los sistemas alimentarios contribuyen actualmente entre el 21 y el 37% del total de las emisiones de netas de gases de efecto invernadero y representan el 70% del consumo de agua dulce. Y luego en lo que se refiere a las relaciones comerciales, pues realmente las relaciones comerciales tan pensadas para los países, digamos, que gobiernan lo que es el sistema alimentario, que no son aquellos donde se producen las tasas más altas de hambre, precisamente. Y lo que hace es que al final todo el sistema alimentario actual esté pensado no para la alimentación, sino para el comercio. Estamos en un sistema alimentario que está pensando en el comercio de los alimentos y no en la alimentación de las personas. Y en ese sentido, por ejemplo, los países de ingresos bajos y medios y así como los pequeños agricultores son los más desfavorecidos por esas reglas comerciales. Por ejemplo, en estos países cada vez dependen más de importaciones de alimentos, alimentos baratos, a menudo subvencionados en los países del norte, que hacen que los productos de los pequeños agricultores no puedan competir en los mercados, con lo cual las cadenas de valor, las cadenas alimenticias, se debilitan. El estudio analiza y se prevé que estos países se conviertan o que algunos de estos países se conviertan en importadores para 2030, lo que los hace totalmente vulnerables a cualquier situación. Aquí se ha visto y hemos visto en nuestro propio país que cuando fallan las cadenas de alimentos, si somos autosuficientes, somos capaces de alimentarnos. Pero si por cualquier cosa que puede suceder, incluso en países como el nuestro que pudiéramos pensar que éramos invulnerables a ciertos elementos, puede suceder en cualquier caso, hay que tener el alimento cerca, hay que tener alimentos sanos y saludables lo más cerca posible. Y para eso hay que tener unos sistemas locales, coherentes y ágiles y que respondan a estas crisis. Focalizáis en el informe sobre dos países, Nepal y República Democrática del Congo. En este último caso, es interesante ver cómo dos países que de forma paralela prácticamente fueron los primeros que consiguieron independizarse como colonia, es Ghana y República Democrática del Congo, cómo la evolución ha sido muy distinta en todos los ámbitos, pero también en este que nos atañe y teniendo en consideración la diferencia de recursos naturales. La República Democrática del Congo tiene enormes recursos naturales y sin embargo sufre de una pobreza endémica desde hace muchos años. Efectivamente, yo creo que ahí se debe a las distintas políticas aplicadas y sobre todo también a una situación sociopolítica totalmente distinta. en la República Democrática del Congo ha tenido una política convulsa, con guerras civiles constantes y con una situación de estado prácticamente fallido, con lo cual digamos que esto le ha puesto en una situación bastante compleja. Nepal sin embargo pues bueno tiene otra situación digamos que Nepal sociopolíticamente ha sido más estable y ha podido implementar políticas que han permitido ciertos avances. Con esto ¿qué conclusión se saca? Una conclusión en la que si hay digamos una gobernanza capaz de implementar políticas con sentido y fundadas digamos en lo que están diciendo los expertos la situación mejora pero cuando no hay una gobernanza capaz de hacer eso pues obviamente la situación se convierte en bastante caótica como puede ser el caso de la República Democrática del Congo. Dices que el informe tiene un decalaje de un año con lo cual posiblemente anticipando los resultados del próximo informe pues la evolución sea negativa por el impacto del COVID no sé si tenéis algún dato anticipado y alguna valoración de cómo ha influido en el hambre en el mundo. Bueno indudablemente va a afectar va a afectar en todos los ámbitos y en el hambre en el mundo pues va a afectar con bastante impacto no hay datos todavía hay algunos datos provisionales pero en el informe efectivamente de 2021 es cuando se va a saber este año como sabes en septiembre tendrá lugar la cumbre de Naciones Unidas para los sistemas alimentarios y ahí habrá datos actualizados en los que podremos ver cómo el hambre ha aumentado en el mundo pero por nuestros equipos las organizaciones que trabajamos en el Global Hunger Index sabemos de terreno efectivamente la situación ha sido dramática en algunos sitios lo que ha producido el COVID ha sido el cierre de las economías economías que dependían en estos países mayoritariamente de una economía informal de unos mercados con unas condiciones digamos higiénicas pues bueno no demasiado buenas y esto lo que ha hecho es que muchos gobiernos hayan impedido la movilidad prácticamente durante muchos meses a su población y esto pues ha afectado a la incapacidad de muchas personas de alimentarse porque como decía antes depende más del 50% de la fuerza laboral en el mundo es informal en estos países es de un 60 un 70% con lo cual si no puedes salir a la calle no tienes recursos para comprar alimentos o para producir alimentos o sea que en ese sentido la situación sí se va a agravar ¿Qué recomendaciones hacéis para llegar a ese 2030 con una situación de hambre de hambre cero? Bueno pensamos que es obligatorio iba a decir necesario debería ser obligatorio o es obligatorio reformar los sistemas alimentarios como decía antes que estos sean más justos más saludables y resilientes y respetuosos con el medio ambiente en ese sentido la idea es que los mercados como decía antes no estén tan pensados en el comercio sino que estén centrados en lo que es la alimentación y cuando decimos eso si están centrados en la alimentación tienen que ser de una alimentación saludable productos frescos productos locales que estén a mano y que seamos como decía antes capaces de acceder a ellos sin una cadena muy larga que estemos consumiendo pues no sé kiwis de Nueva Zelanda en España durante todo el año en fin todo este tipo de pautas de consumo que hay que cambiar y que eso viene también por el sistema alimentario que está haciendo como también comentaba antes que muchos países se conviertan en meros productores de materia prima que luego es procesada y que se convierten en alimentos procesados con bajos contenidos en nutrientes con poca capacidad de alimentar en condiciones y sin embargo vienen de unos productos buenos y saludables ¿no? por eso hay que promover lo que es una agricultura más local una agricultura sobre todo familiar no olvidemos que el 70% de las personas que viven de la agricultura son pequeños agricultores ¿no? son familias que viven de la agricultura que tienen una parte para autoconsumo y otra parte para comercializar ese es el tipo de agricultura que pensamos que hay que promover desde los gobiernos ¿no? también que se promueva una agricultura sostenible que sea bueno sin tantos productos químicos que estén dañando lo que son los alimentos y que sea sostenible medioambientalmente ¿no? y luego también el tema de los seguros alimentarios los seguros ¿no? un sistema social que que tenga digamos apoyos ¿no? cuando como en el caso del COVID por ejemplo las personas no se pueden no pueden salir a la calle para para conseguir dinero para generar renta para alimentarse etcétera el Estado debe de tener unos un sistema social que apoye estas situaciones pues como pasa en países en Europa por ejemplo ¿no? que tienes cierto apoyo del Estado para poder vivir cuando no las circunstancias no lo permiten ¿no? el apoyo a estos sistemas sociales también es fundamental para las situaciones de crisis ¿no? y esto en aquellos países que viven de la economía informal pues es sangrante ¿no? y bueno y luego también que los sistemas y los procesos políticos locales los sistemas internacionales digamos que permitan la participación que sean inclusivos que estén basados en los derechos humanos ¿no? y yendo por ahí ¿no? que todos los digamos que todo el sistema alimentario debe ser legalmente responsable del respeto de los derechos humanos ¿no? y aquí viene también todo el tema de las leyes de diligencia de vida ¿no? que estas grandes empresas que sean responsables de todo el proceso de su cadena ¿no? y que efectivamente cuando se producen esas violaciones de derechos humanos pues que se las pueda denunciar en aquellos sitios sobre todo donde donde hay posibilidades legales tanto de perseguirlo como de compensarlo bien pues esta misma semana hay una propuesta del Parlamento Europeo hacia la comisión para que elabore una norma una directiva que va en este camino de responsabilizar a las empresas sobre sus acciones y que cuando estas produzcan vulneraciones sobre los derechos humanos te emplazamos para el año que viene para que nos cuentes cuál ha sido la foto en el 2021 y esperamos que vayan introduciéndose esos elementos que indudablemente son necesarios para la consecución del objetivo de desarrollo número dos muchísimas gracias Alberto gracias a vosotros y cuando queráis Música Música Música